Hola a todos, mi nombre es Manadiel y este será mi primer vídeo donde les contaré un poco de la rapera Zacatecan a Little Smoking Bueno, antes de comenzar con el vídeo les quería decir de que si me faltó algún dato de lo que voy a decir en este vídeo me lo digan en la descripción o en los comentarios o no sé, pero es que es la primera vez que hago esto un vídeo crítica, un vídeo acerca de un vídeo de la historia de... no sé pero pues nada, no me ven criticando ahí de que es que te faltó algo, es que esta picha está mal no güey, es la primera vez que hago esto y bueno, sin más que decir disfruten del vídeo no me pregunten por qué usé este avatar, bueno, sigamos con el vídeo Little Smoking o por su nombre real Diana Vargas es una rapera nacida en Zacatecas el 16 de marzo de 1995, por lo que tengo de investigación en el año 2019 se creó su cuenta de Facebook donde empezó a subir sus estrenos de sus primeras rolas así que puede que en el 2019 haya empezado a meterse en el mundo del rap donde su estilo era más dedicado al tema de las sustancias estrenando su primer álbum llamado, Mami Pacheca dicho álbum consistía de 17 canciones, todas dedicadas a marcas de cannabis actualmente este álbum se encuentra borrado de Spotify y de otras plataformas oficiales sólo algunas fueron subidas a un canal no oficial y las demás se encuentran perdidas Dicho de paso, también hablaré de sus rolas, que no son de álbum, donde 11 se subieron a Spotify, pero tiempo después también fueron borradas, mi teoría es que fue que posiblemente haya sido por temas de copia en los Beats, aunque luego Diana me dijo que había borrado todas esas rolas porque tenía problemas con el que la producía, en lo personal me hubiera gustado que esas rolas estuvieran públicas porque fueron las primeras que escuche y fueron las que me encantaron mucho, si entrabas a uno de los links de dichos estrenos se llevarán con la sorpresa que están en privado, así que si dianita ves esta parte del vídeo, me haría ilusión que me pasases las rolas y así completar la colección de rolas exclusivas que tengo tuyas. Bueno como venía diciendo, un dato que se me olvidó pasar es que en ese tiempo Diana también era modelo de marcas de ropa, todo cambiaría un 11 de septiembre del año 2021 donde Diana cambiaría su formato de rap al estilo rap malandro, incluso su manera de vestir cambió a ser una chicana, después subiría su rola pinche cholito, pero la relevancia de Diana Vargas subiría cuando estrenó su rola más popular en ese año, Barrio Loco, una música que en lo personal es de mis favoritas ya que tiene un beat con estilo de gaita escocesa con unos bajos fuertes y sobre todo la letra y el estilo de Diana que le pone para que sea una rola increíble. En la época de agosto del 2022 dianita entro a Rolando y su código G donde tendría una mejor producción a la hora de sacar las rolas. Hasta el día de hoy que se ha mantenido en el sello y tenido varias colaboraciones con raperos reconocidos. Bueno, ya como último, sé que me faltaban varias cosas, algunos detallitos, pero pues ya lograré un video más completo y con más detalles. Bueno, el caso es de que llegamos a mi opinión final, de que ¿qué me parece a mí? Pues es la mejor persona que pueda existir sinceramente. Y pues sé que muchos la conocen más de TikTok porque apareció con Foxpanish. Bueno, yo la conocí cuando ya estaba en el rap solero y todo eso, antes de entrar en el código G. Pero pues sinceramente, o sea, es la mejor rapera que uno puede tener y más como ídola porque pues es que, bueno, algunos la critican por el hecho de que en sus rolas... Cómo se representa ahí en las rolas como la mejor y la más malandra, pues esas cosas. Y pues a cierta gente pues sí le puede parecer pues algo mal, no sé. Algo muy de egocéntrico, pero pues en la vida real ahí en persona es otro pedo, güey. Aunque no la haya conocido en persona todavía, yo sé que es muy buena persona y me lo ha demostrado con el tiempo. Desde estos dos años que llevo con ella hablando, este nombre es otro pedo de persona, güey. La neta, güey. No sé por qué hay mucha gente que la critica y más la gente que la juzga sin conocerla y eso es lo que más me ha cagado a mí, güey. Y más de verlo porque es gente es gente que habla sin pensar, loco. Habla sin pensar. Y está feo, güey. Está feo que hablen mal de ti sin siquiera conocerte, güey. Y que solo te ven así nomás por tu chamba, por lo que haces. Y ya piensan que es así, pero no. La verdad no. Y pues la gente que la ha conocido en persona sabe cómo es ella, sabe cómo ha sido ella con ellos. Muy cariñosa, muy amable. A uno le duele que le juzguen así, más por lo que ha pasado en su vida, más como por ejemplo ella, mi ídola de que pues ha pasado una mala racha en el pasado. Y más de una vez lo ha contado ella en TikTok o en Instagram. Lo ha contado y pues es como un ejemplo así, ¿sabes? De que todo se puede conseguir en esta vida. Ella pues empezó desde abajo y miren dónde está. Ya está casi, casi en la... ¿Cómo decir? Conociendo a los raperos famosos. Ha estado rapeando con la alemán. Ha estado cerca del cuadro de Remix, o sea, del grupo ahí de Rolando Hits y todo eso. Y pues es un ejemplo de cómo puedes avanzar tú en el futuro y cómo la puedes romper así machín de un día a otro si hace las cosas bien, ¿no? Claro. Y pues ella las no puede hacer y a pesar de todo, las críticas y todo eso, ella ha seguido adelante. Por último, para acabar el video, pues les voy a dejar ahí pues las palabras de mis amigos, de lo que opinan de ella y todo eso y cómo les ha parecido su música. Y pues en mi opinión, ya la había dicho, ya la dije, así que pues se la rifa mucho, no rosa, mucho, mucho. Y pues se le apreció un montón, la verdad. Y pues agradezco que me haya acompañado estos dos años. Ahí de vez en cuando hablando y unirse a los directos y todo eso. Les dejo con los demás audios. Hola, soy yo, Chegy. No sé si te acuerdas. Soy yo, Chegy. No sé si te acuerdas. Soy yo, Chega Mami. Pero hola, es hermosa. ¿Cómo has estado? Espero que te encuentres súper mega bien. Soy una fan tuya. Me encantan tus músicas. Me fascinan tus músicas. Más los videos oficiales que haces. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta tu trabajo. Cómo haces todas las músicas que te salen perfectamente. Sinceramente no hay palabra para describir. Lo fabulosa que te ves todos los días cuando subes videos a Instagram. Dios mío, muy hermosa tú. En serio, me fascinas. Me encantas, chula. Pero bueno, eres más que... En serio, pues, de mi parte, yo sí estoy muy orgullosa de ti. Me encantan tus videos, me encantan tus rolas, me encanta todo, 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 todo lo que haces. Y pues, sinceramente, es de deseo de todo corazón que te vayan muy, muy bien en todos tus proyectos, que logres todo, todo lo que siempre has querido. De mi parte, muchas bendiciones. Cuídate mucho. Bendiciones para ti. Espero que te vayas súper mega bien, ¿ok? Cuídate mucho. Bendiciones, ¿vale? Recuerda que Maradien y yo siempre estaremos apoyándote mucho, ¿vale? Saluditos desde Nueva York. Te me cuidas, chula. Dile que la amo con toda mi alma y que ese nombre me inspire por ella. Siempre lo he dicho, que yo soy su copia. Dile que la amo. Me encantan sus rolas. Que me manden un saludo. Que la amo, a la... Diana. Mi canción pública no da igual a fama. Güey, que la amo con toda mi alma y que... Y que ese es su copia. Número uno, adoro. Pero que la quiero mucho y que... Ay, que... Que siempre quiero un saludo de ella. ¿Qué pienso de la Liro? Pues solamente voy a decir la verdad, lo que es. Lo malo que es. No le voy a poner de más. Solamente lo que es. Lo que pienso de Liro es un otro. Que para mí es una gran persona. Yo así como la veo, mira. Que es a toda gana, es a toda madre. Es una pista bien chingona. Es bien hermosa. Muy bonita ella. Tiene estilo. Me encanta sus tatuajes. Sus rolas. Uff. No se diga sus rolas. Cada que saca rola, cada rola, cada... Siempre la amo. Y al chile que sí. Simón, Simón. Me encantan sus canciones. Por algo es mi papera favorito. De hecho ya en febrero. Pues no es mucho, pero en febrero ya voy a partir un año de escuchar su música. Y los que empate. Espero que así sea. Saque muchas canciones de chingonas. Mi libro es Smoky. Ya quiero que saque el año. Y dijo que para este mes. Para este año. Algo se dijo. Amor al odio. Se divino mucho. Muchas rolas chingonas. Me lo da mal. Y no sé. Porque aquí tiene una Juan de San Luis Carlos. Y que siempre a todos los días escucha canciones de él. Y mi canción favorita es la de Manchola. Pues que siga rompiéndola. Me parece una gran persona. Una gran artista que merece estar uno de los mejores. Una de las mejores raperas. Porque el Chile tiene talento. Tiene mucho provecho. Tiene todo. Cada rola que es la que haga toda la luna. Yo así. Siempre estoy atendiendo de que. Es Estados. Que vas a con la rola. Que es lo que también sus libros de Vito. Siempre. E intento siempre. Siempre ser una fiel de Lilo. Y así es. 24 a 7. A huevo. Escuchando canciones de la Lilo Simón. Y pues. Aquí desde San Luis. De Lilo Verde. Escuchando sus rolas. A huevo que sí. Simón Simón. Subtitulado por Jnkoil.